¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal Habla. Y bueno chicos, estamos en un gameplay indirecto de League of Legends. ¿Y qué tenemos hoy? ¡Akali Jungla! ¿Sep? Después del último vídeo de nuestro increíble Lesson Support, hoy... perdón... Hoy os voy a traer a Kali Jungla, que de por sí a ver, a Kali Jungla es viable. Le cuesta un poco empezar y tal, pero no es algo que digas... ¡Oh, Dios mío! No va... no puede junglear. ¡Pero! No me voy a hacer una build normal. Me voy a coger y me voy a ruisear dos objetos bastante chulos. Espada del ocultismo y roba almas de Melhai. Básicamente son ítems de estos que cuando coges su muerte y sus asistencias te dan cargas, que te dan daño, y cuando mueres te quitan cargas. ¿Y me lo voy a hacer? Pues los dos. Así de simple. Imaginar que los llego a cargar los dos al 20. Va a ser eso... ¡Uy! Va a ser eso muy gracioso y nos vamos a reír muchísimos chicos. Tenemos un Jaysa de carry. Pero bueno ya... yo en mi gameplay ya no me sorprendo en nada. Me han jugado ya tantas cosas tan raras cuando he ido a grabar. Los Gears adoran grabar. O sea, los Gears adoran piquear cosas raras. Yo creo que tienen un sexto sentido en plan de... Mira, este... este va a grabar. Voy a jugar algo extraño. Un Shinzo Bapemi. Genial. Genial, genial. No tiene nada de carry. Así que como veis... Mis partidas siempre son lo más random que te puedes echar en cara. Una cosa... Pero bueno. No pasa nada, ¿no? Break de Mecha. De Mecha, digo yo. Bueno... Muy bien, Fosfat. Tu pronunciación. Te trabas como un boss. El meta. Break de meta. Pero bueno. Como digo, son normales. Y en normales da un poco como que igual. Mientras en Ranked... En Ranked ya no me hace tanta gracia. ¿Ves? Ahí ya me río menos. No sé si me explico. Venga. Buah. Poppy. Pues no lo vas a pasar tú mal. Akali evidentemente... Pues hasta nivel 6 poco ganks. Vamos a poder hacer, sinceramente. Porque no tenemos ningún gap closer. Y abajo es una Elise Yasuo. Curioso. Dado que Elise no puede hacer... Ninguna habilidad para levantar a Yasuo. Pero bueno. Creo que hay cosas más interesantes para jugar con Yasuo en bot. Pero no seré yo quien se queje. Bueno, si se fería el Yasuo me quejaré. Y mucho. Pero vamos. Yo creo que no deberían tener problema. Con una Leona. Y un Jace. Que el Jace, bueno... No es demasiado en el meta. Pero pega. Yo me acuerdo en mi... En mi promo cuando iba a subir a oro. Me jugaron en... En una de las últimas partidas. Una Soraka Top. Que en aquel momento Soraka Top no estaba en el meta ni nada. Y la gente era en plan de... Oh, Dios mío. Una Soraka. ¡Vamos a perder! Y un Jace AD Carry. Y en plan de... Mmm... Ok. No flames. Fosfad. No flames. No eres un flamer. Aguántate. Y me aguanté. Y ya está. Así de simple. Yo es que... Porque no los... O sea, para quien no lo sepa cambiaron el sistema. Antes subir de... De Liga. Sobre todo en las divisiones 1. Era jodidísimo. Porque te daban muy, muy poquitos puntos. De hecho había mucha gente que se quejaba por los foros. Me dan 3 puntos. Me dan 2 puntos. Me dan 8 puntos. No me dan puntos. Chicos. Madre mía. Ya le estáis liando. Y pues básicamente yo subí a base de eso. De 3 puntos, tal... 5, 8... Evidentemente cuanto más ganas de seguido, más puntos te dan. Pero yo tuve que ganar como 15 partidas seguidas. Para subir. Ahora. Una cosa, vamos. Joder, tío. Nos metemos aquí para la armadura simplemente. Venga. 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 Ahí estamos. Ay, pues creo que va a ir siendo hora de vackear. Nivel 4. Ya sabéis. Os lo he dicho. A esto le cuesta un pelín empezar. Vamos a hacernos los lobos. Y nos volvemos. No creo ni que me haga ningún ítem de jungla. Ya el que a Kali jungla, pues lo suyo sería... Mira Warwick. Pues nada. Ahí te quedas, amigo. Está Warwick en mi jungla. Se ve que se ha cabreado. Pues nada. Me hago esto. Yo problema ninguno. No te preocupes. Para ti mis lobos. Yo en las reuniones familiares no quiero meterme. Eso ya es muy personal de cada uno, chicos. ¿No creéis? Y vamos a vackear. Pero bien rico, además. Por ahí va Warwick. ¿Me habrá dejado el chiquitín? Ni lo sé, ni me importa, sinceramente. Vale. Nos vamos a coger esto. Porque de esto luego sacaremos... Y vamos a cogernos también esto. Porque de esto luego sacaremos... Y nada. Unas potis. Me voy a esperar para coger una poti más. Y volvemos al farmeo. Es importante intentar rushearse el nivel 6 cuanto antes posible. Es que no puedo gankear. Cuanto sea nivel 6 supongo que me iré para bot. A intentar... Mira, mira. Lo matan, lo matan. Una... Lo matan. Sí. ¿Y te salvas? Nope. Y está por ahí Warwick también. Vale. Queda aún un minotejo. Se me ha dejado los pequeños. Vale. Me parece bien. Vale, se muere por el red. Uy, qué justo. Se me ha ido el red en el último segundo. Tío. Me cago en tal. Chicos. Jugar defensivo. Cuando sea nivel 6 os gankeo. Y hacemos... Les hacemos bukaques. Si es que... No puede ser. Vamos Akali. Vamos, hija. Ahí estamos. Y así irá lo nuestro. Nos queda un nivel. Su red va a salir enseguida. Así que me voy a ir yendo hacia allá. Quedan 35 segundos. ¿Veis? Ahí está. El nuevo contador. Podría coger esa experiencia. Pero entonces me verían. Y no quiero que me vean. Sinceramente. Yo creo que cuando coja este red ya seré nivel suficiente. Ya seré nivel 6. Y pues... Esperamos un poquito. Cogemos las cargas. Y con las cargas... Con dos cargas ya podemos hacer un gankeo decente. Con una es muy complicado. Porque vas a gastar una simplemente para acercarte a él. Y pues siempre es mejor tener otra carga. Para luego volver a saltar. ¿No creéis? Venga. Red. Aquí estamos. No te hagas el remolón. Que sé que estás por aquí. Venga. Venga. Empezar con esto evidentemente no es lo recomendable lo que estoy haciendo. Porque no tenemos succión de hechizo. Ni tenemos ninguna mierda de estas que a Kali le encantan. Y le encantan con razón. Ay, que me falta nada para el 6, por favor. Si es que qué. ¿Qué le puedo hacer yo a este? Voy a entrar. Dale, dale. Uy. Dale, dale. Uf. Me lo he llevado, me lo he llevado. Un poco justo. ¿Veis? Por esto no quería hankar a Chinzado. Pero bueno. Si Zeras llega a lanzar su ulti en vez de así de lento en plan de bing, bing, la lanza en plan metralleta, que lo puede hacer, lo que no sé si lo sabe, pues seguramente no habría muerto. Pero bueno, sin problema. Tenemos ya las 3 cargas. Así que vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué tenemos que llenar ya el Melhai? ¡Ahí! 3-9. Va a estar complicado. Porque el race, ¿cómo va? No te pegues, Poppy. Que te va a reventar. Estate tranquilita, Poppy. No, tío. ¿Sería que me ibas a hacer que te lo dé? Mira. Te voy a dar este. Y por pena. Venga. Te ha costado, amigo. Y vamos para allá. Es hora de farmear, campeones. Espero que no lo tenga guardeado. Dale, dale. Pues nada. Se va. Tiro flash. Tenemos que tenerlo en cuenta. Pues, huepa. Está por aquí Warwick. No, no, no. Vas a morir, Poppy. No, al que voy a morir soy yo. Corre. Corre. No me ha contado ni asistencia, tío. ¿Serio no me ha contado ni asistencia, loco? Puta basura. Ay. Con la asistencia al menos habría dicho que worth it. Porque me llevaba ahí una carguita bien rica. Bueno, no me ha pasado nada. Venga. Pues como no tengo sustain, no voy a poder seguir jungleando. Porque creo que lo que vamos a hacer mejor, hacernos esto, aunque sea, para tener el mínimo sustain. Vale, al menos curarnos. Cuando pegamos. Que no es lo mismo que su cien de hechizo, pero algo es algo. ¿No creéis, chicos? Yo creo que lo voy a necesitar y que me lo debería haber hecho antes. Pensaba que me iba a bastar con la pasiva, pero... No, la verdad es que, a ver... Junglear puedo junglear solo con la pasiva. Pero no me llego a curar nunca. ¿Entendéis? Y con esto, pues ya debería aguantar bastante mejor. Adiós, Poppy. Vamos a ir a bot. Sip, adiós, Poppy. Lleva ya dos kills. El Warwick. Las dos de Poppy, además. Bueno, a ver. A ver. Bot, mid... Voy para allá. A ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo. No tiene ulti el Soriake. ¡Éntrale, éntrale, éntrale! ¡Dale, dale! Este es mío. Perfecto. Tres carguitas muy ricas. Así me gustan. ¿Y le damos a la torre? Bueno, la torre os la dejo a vosotros, chicos. Me voy a por mi red. Y a ver. ¿Contra el Shinzo podré? Es que me saco un montón de niveles, tío. ¡No pasa nada! Vamos a hacernos el red rápidamente. Esto ya empieza a tirar. Y en cuanto pueda, pues me haré el... La espada del ocultismo también. En el siguiente vacío. Espero poder hacérmela. Sí, me la voy a poder hacer sin ningún tipo de problemas. Venga. Vamos a mí. ¡Vamos a mí! ¿Se le tirará encima? No creo. A ver si se le gira. Si se le girase, sería lo mejor. Pero no lo va a hacer. Nah. Suda mucho. Pues nada. Vamos a por Raids, que sabemos que no tiene... Que no tiene, Flash. ¿Te va a matar? No tiene mana. Estoy yendo, estoy yendo. A ver si lo puedes baitear un poco. Se lo huele. Se lo huele porque no está por aquí. Pues nada. Estoy dando vueltas. Demasiadas. Es que está todo el puto mundo. Muriendo. Y pues intento ayudar y pierdo tiempo. Espera. Ahora, ahora. Ahora. Estuñale, Xerath, por Dios. Estuñale. ¿Dónde vas? ¡Ay! Bueno. Me queda igual, ¿no? Sí, me he quedado con tres cargas. Otra vez. No pasa nada. Perfecto. Vale. Ya vamos a empezar a hacernos una build normal y corriente de Akali. Teniendo ya estas dos cosillas. La verdad es que hacerte esto en early... Te perjudica bastante, ¿no? Porque esto realmente como tal te da 10 de daño ataque. Y esto como tal te da 20. O sea, estás pagando como tres veces el precio del objeto. Para que te pueda dar... Si lo llenas un montón de beneficios. Es una apuesta. Si te sale bien... Y igual play it. Si no... A comer penes. El Xerath va a volver a querer el blue. Y no se lo voy a dar. A mí muy pesar. Lo voy a coger mucho Xerath de mi corazón. Que me vas a flamear. Y lo sé. Pero es mío. Bueno, a lo mejor viene y me lo quita. Ups. Me equivoqué. Ja, 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 ja. Fuck you. No pasa nada. Dame amor. Voy a por este. A ver si ahora lo puedo matar. Solo tengo una carga. Vamos. Mántale, Poppy. Genial. Ahora ponle a Poppy. No pasa nada. Ha sido un sacrificio necesario. Para esto. No pasa nada. Mira el Xerath aquí flameándome. Ya me lo esperaba. Uuuh. 12. El Jace va más o menos fed. Eso es bueno. Venga, vamos. Venga. Algo me curaré, ¿no? Sí, un poquillo sí que me curo. Perfecto, perfecto. Vamos, chicos. Vamos para allá. El Warwick... No, nivel 11. Madre mía. Ya os habrán hecho el dragón. Antes, cuando hemos ido abajo y no lo hemos cargado... Tal vez podríamos habernos hecho varón. O sea, varón digo yo. ¡Ja! Un varón. ¡Ja! ¡Qué chiste! Es que no me... No me fío de ti. Pero, pero, pero... ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡My God! Lo que mete. El tío ese. Por Dios. Vale, vamos a hacernos esto. Un poco de sustain. Dale. ¡Bum! Está la partida jodida, ¿eh? Es que no ha ganado absolutamente nadie su línea. No te distraigas. A ver. Poppy, no creo que te puedas ayudar. Aquí se lo cargan. Y Elise se va a escapar. No se va a escapar. A ver. No, no le han enganchado. Vale, y es que contra Warwick yo no me puedo enfrentar. De acuerdo. Ni de coña. Y contra Yasuo. ¿Qué llevas, Yasuo? Un Static. Yo creo que con eso ya me revienta, ¿eh? A ver si pusea la torre, ¿eh? Nah, no va a pusear tanto. No estás aquí, ¿verdad? No. Mira, sí, está por aquí. Está por aquí, lo he visto. Está por ahí, chicos. A lo mejor está ahí, ¿eh? No, se fue. Mira, qué bueno soy, Jace, que te los dejo ahí. Para que solo le tengas que dar un golpe. Vamos a coger el red. Solo tres y hemos vaciado la espada. Lo que tenemos que hacer, no me voy a hacer ahora... Un Relay, tal vez. Porque, claro, tenemos que pensar un poco en las energías. Se supone que nosotros el daño nos lo va a dar estos ítems. Si los conseguimos rellenar. Que es la gracia, ¿no? Entonces, lo suyo es, ya que eso nos va a dar el daño, que intentemos aguantar el máximo posible. Para coger vida. O sea, ¿me entendéis, no? Me estoy explicando como el puto culo y lo sé. Vale, por ahí abajo está chinzao. Pues que yo no puedo entrar ahí... A lo loco, a lo loco. Estoy dando vueltas, no estoy farmeando. Pero bueno, en el farm me mantengo más o menos... Estoy yendo, estoy yendo. Engánchalo, engánchalo. 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 Ahí estamos. Cuidado, que no vemos a la gente. ¡Ah! ¡Me la has quitado, mala puta! ¡Mala puta, que me he llenado a más carguitas! No pasa nada. NP, NP. Sigamos a lo nuestro. Perfecto. Vamos a ir a por el relay, eh. Sí, sí. Sí, 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 sí. A ver si se lanza el jesuo. No tiene mucha pinta que se vaya a lanzar. ¿Le vais a deviar, chicos? No, no me parece lo mejor de las ideas, eh. Así, como... Como dato. Si pudiéramos tirar eso, le quedan solo 172, tío. Le queda muy poquito, muy poquito. Exacto. Ya, ya. ¡Uf! Nos vamos. Nos han hecho aquí el bukake. Si no muere nadie más, worth it. No voy a... No voy a meterme por esa parte de la jungla. Pero tenemos que defender esto. Sí. Estoy yendo, pero no voy a poder llegar. Vamos a perder esa torre segurísimo. Me han chingado lo que mete, tío. Inhumano. Si está el warwick con la torre... No lo voy a poder parar. La gente sigue puseando y nadie viene a defender. Pues nada, chicos. Seguir puseando. A ver. Sí, sí, Jace. Tú sí. Tú sí que lo estás haciendo bien. Ahí puseando. Vale. Con mucho cuidado. No, no. Uf, uf. Corre. Corre, puta. Vale. Nos lo hemos llevado. Nos lo hemos llevado. Me pararon en seco, ¿eh? En el aire. Venga, en chul, ching, zau. No me quiero meter ahí. Tengo miedo, mamá. Vale. No están. Tenemos el Drake. Pero no. Se lo van a hacer ellos. Segurísimo. No, tío. Uf. Ay, joder. Joder, tío. Ahí si Poppy llega a pegarse conmigo... Lo matamos. O sea, lo he dejado yo a... A nada, a un golpe. A un escupitajo, al cabrón. Bueno, vamos a hacer estas botillas. Con él a salvo. Y un poquito de vida. Como veis, 126 de AP. No está nada mal cuando no llevo nada de AP. O sea, realmente solo llevo un tomo. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Esto puede arrancar. Y otro Drake. Que es que no... No puedo, no puedo. Cuando ha salido, justamente ha muerto nuestro AD Carry. Que es el que va a Fett. Y poco más. Uy, uy, uy. ¿Le enganchas? Estoy yendo. Hay que tener cuidado. Mío. Son mis cargas, chicos. Al menos tenemos el timer del dragón, ¿verdad? Sí. Eso es bueno. Veis, es lo que os digo. Tener un poquito de aguante. Nos va a venir muy bien contra Xin Zhao. Que nos revienta. El cabronazo. También si Warwick nos mete la ulti, nos van a hacer un Cristo. Ahí yo no puedo entrar. O sea, yo aquí tengo que esperar a que alguien inicie, a alguien haga algo. Uy, es que mira ese Xin Zhao. Lo que pasa es que estoy seguro que me van a meter una ulti. Vale, viene... Nada, ahí. Dos pados, ¿no? ¿No? ¿Se ha salvado? Pues no, no ha sido worth it. Para nada. Para nada, worth it, chicos. Deberíamos juntarnos y esas cosas. Porque estábamos ahí cuatro y yo los cinco, ¿verdad? Y Poppy, pues, de paseo. Tiriti, tiritiri. Tal vez no debería haberme metido. Pensé que los podríamos bustear al tío que habían enganchado. Creo que ha sido Warwick el que se ha salvado, ¿verdad? Que va a por una sanguinaria el pavo. Así como quien no quiere la cosa. ¡Vamos, chicos, vamos! Deberíais haber usado la ulti, Leona. Pero bueno, buen intento, igualmente. Vale, está yendo hacia abajo. Vale, pues me voy a por el red. Warwick está ahí abajo. 5-0-A. O sea... Hola. Así como quien no quiere la cosa. Vale. Lo que hagas ahí. Todos a por Warwick. Podría ser una opción. Bustearle. Después de todo, se cura mucho, pero aguantar aguanta poco. Pero está viniendo chingizado. No te distraigas. No tienen guarde. Totalmente. Un 3 contra 3 nos ganan, seguro. Y si siendo lo mismo en números, ya perdemos y nosotros nos dedicamos a ir siempre menos. Siempre uno de nosotros está, pues, a la otra punta del mapa. No sé si os fijáis. Ahí podríamos enganchar... No, ya no. Vale. ¿Vas a venir, Serath, o qué? Así, como pregunta. Vale. Cuidado, cuidado. Es que yo no puedo entrar, tío. Uepa. Yo necesito que alguien inicie. Y entonces yo saltar. Pero no puedo ser yo el que se lance ahí en plan de... ¡Ey, YOLO! Es como, por ejemplo... Muy bien, Podpi. Perfecto, perfecto. Ahora viene chingizado. ¿Veis? Si nos mantenemos juntos, todo sale bien. Se lo quito así con... ¡Coño! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me había dado cuenta! Soy muy tonto ahí, eh. Eso me pasa por no querer robar kills. Nada, chicos. Madre mía, como la he liado. Como la he liado por querer dejarle la kill a Poppy, tío. Por querer dejarle la puta kill a Poppy. No voy a... No voy a hacer eso más, eh. No voy a dejar una kill más nunca. Nope, nope. ¿Por qué le he liado? ¡Wow! Podría haberlo matado a Yasuo en un principio. Y está en plan de... ¡Va, no! Que me sabe mal caesearle. ¡Una polla! Como una manga. Vamos. Corre, corre. Shinza, evidentemente, ya está full vida. Porque por algo va a P. Tenemos que defenderlo, eh. Si nos maten, que sean deviándonos. Pero no podemos dejarles de free. El inhibidor. ¡Va, en serio! ¡Ay, tío! 2-9. Pues nada. Vale, sigamos. Vamos. Te la cargas, ¿verdad? Y el Drake sale en 40 segundos. Voy a decirlo. A ver si nos podemos hacer nosotros un puto Drake, tío. Anda. Tú, Poppy, defiende eso. Esto sale en 20 segundos. Pues nada. Vamos a por este y nos hacemos Drake. A ver. ¿Para dónde se va a ir Yasuo? Es que tienes ya el filo finito, tío. Nada, nada. Sudar, sudar de él, sudar de él. No tiene sentido. Ponerte a hsearle cuando tenemos un dragón de gratis. ¿Vais a venir, chicos? ¿O qué? Así, como pregunta. ¿Le vais a dar o qué? Flipo, flipo con la peña, chaval. Xerath está yendo a coger el blue, segurísimo. El cabronazo. Mira, mira, claro. En vez de coger un Drake, pegaros por ahí. Es que ahora van a venir y nos lo van a quitar. Vale. Si es que mira, paso a insultarles. Pero es que es para decirles más que a un perro a los hijos de puta estos. Yo, pero es que... Exacto, lo que está diciendo Bazor. Está el dragón Free. Se va, esta, a perseguir a Yasuo. Estos. Hacen el este. Y Xerath ha pasado por aquí, si es que ha pasado por mi boca. Ay, yo no entiendo lo que la gente piensa. Pero bueno. Pero bueno. Telita con la gente, eh, chicos. Y por supuesto, pues Free Baron. Tal cual. Solo puede hacer Chinzao solo, eh. El varón, sin ningún tipo de problema. Venga, vamos para allá. Vale, muerta. Venga, vaquear, chicos. Vaquear. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis andando por ahí? Vale. Tú pusea, Poppy. Yo vaqueo por la vida, eh. Vale, perfecto. Y pusea. Si es que esto se puede ganar, chicos. Esto se puede ganar perfectamente. Pero mira. Que ya sé que no es una partida tan poco seria. Que estoy aquí yo jugando una Kali Jungla con estos dos ítems, ¿vale? Me entiendes. Soy consciente de ello. Pero una cosa es jugar una partida un poco más desentendida. Y jugar por diversión. Y otra cosa es eso. Que te estés haciendo un Drake y tu equipo pase por delante de ti. Y mire cómo te haces el Drake. Y les ha faltado reírse. Mientras nos lo hacíamos en plan de... ¡Ho, ho, 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 ho! Y ya vamos. Cojo, me meto en el juego. Les arranco la cabeza a sus personajes. Los meto a ellos en el juego. Les pego una paliza. Que les meto el ordenador por el culo. Madre mía. Qué miedo me da, Ryze. Los Ryze meten, tío, de una manera... Que no es ni normal. O sea, es una cosa lo de los Ryze. No. Estoy muerto. Minions, please. Minions. 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 Nada. Lo intenté salir de ahí lo mejor que pude. Bueno, se ha llevado a alguien el Ryze. O sea, el Jace. Mira, mira. Boom, boom. Y ahora una E. Y ya está. El cuadra. Nos tiran inhibidor. No hay mucho que vamos a hacer ahora mismo. Poco fuera de posición estaba yo también. Sinceramente. Vamos a hacernos esto. Para correr. Más que nada. Pero nos van a tirar dos. No, tío, no. ¿Quién sale? Yo y Leona. No. Nos lo tiran. Nos lo tiran. Tío, y el de top también no. No, 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 no. No, Ryze. A ver. A ver. Es que me cago. Ya estoy cabreado, chicos. Estoy cabreado. En serio os lo digo. O sea. Luego de esta misma gente que te hace esto. Es lo que luego es en Ranked. Se quejan de todo. Que te he cogido un blue. Madre mía. Oh, Dios mío. Que me he quedado un blue. Mátenme, por favor. Reporta Kali. She took my blue. ¿No? Venga. ¿Cuánto me queda para esto? Cien y pico. Formemos un pelín más. Y al menos nos hemos hecho un dragón. Al menos. Ahí, chicos. Ahí, chicos. Si es que soy nivel 15. 111. Aún así sigo con el mismo farmeo que el Warwick. Ninguno de los dos estamos farmeando una mierda. Pero veis, ¿no? La gente. Veis la gente, ¿no? Nuestra torreta ha sido destruida. ¡Tor y el Guedón! ¡Enfréntate al viento! ¡Ay! No puede ser, chicos. Cuando... ¿Me entendéis? ¿No están puseándonos la torre de inhibidor y está la peña aquí? Es que están aquí. ¿Están ahí? No, tío. Vamos. ¿Nos van a acabar ya? Espero que no. Ups. Ya se me había cerrado el programa. Nada, han sido dos segundos, ¿eh? Vais a acabar ya, tío. No. No acabéis ya. Muy bien. A por él. A por Warwick. A por Warwick. Y para ahora los minions. ¡Pero darle! Ya vengo. Ya voy. ¡Ay! Minions, no. Hay que hacer que los gordos nos peguen a nosotros. ¡Vamos, minions! ¡Vamos, minions! Exacto. Aquí. Aquí. Muy bien. Hemos aguantado un poco más. ¡Ay! Que te tanqueo. Que te tanqueo, minion. Pero con cuidado. Tampoco me mate. Madre mía, como me han dejado. Pero de todas formas es lo que hay que hacer. Tanquearse a los minions. Para que no le peguen al nexo. Y a ver, que está esto complicado de ganar, sinceramente. Pero. No sé si me explico cuando antes de mi nivel 6 mi equipo había muerto 10 veces. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Que no es normal que en cuanto tardas en coger el nivel 6 siendo jungla. Al minuto 7, o sea, el segundo buffo es cuando lo coges. Y es normal que tu equipo muera. Tantísimo. O sea, es normal que en 7 minutos tu equipo muera 10 veces. Que muera más de una vez por minuto. Porque a mí no me parece demasiado normal. ¿Qué queréis que os diga? Y poco puedes hacer cuando absolutamente todas tus líneas pierden. Y han muerto dos veces. Antes de que tu cojas tu nivel 6 que es tu herramienta de ganqueo. Y a lo mejor con otros junglas pues... Sí, te puedes meter. Nada, nada. Déjalo. A ver que se acaba esto. Alguien hay que darle. Tatan. No. No. Ya está. GG well player. La voy a subir. Normalmente una partida así no la subiría, chicos. Pero la voy a subir. Por el... Para que veáis la gente como es. Y porque me ha encantado lo de dragón. Pero bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta luego.